Primeramente tendremos que ajustar nuestro coche para una aceleración máxima y un poco de par extra, de esa forma recuperaremos la aceleración al salir de una curva del cañón, pero al hacerlo las primeras pruebas pueden complicarse un poco, el reglaje se puede realizar al comprar una pieza, si las piezas ya fueron compradas, se pueden reglar volviéndolas a seleccionar sin costo alguno. Opcionalmente puedes reglar los frenos en una desviación trasera para poder derrapar con ellos en la curva del cañón, tendremos que elegir un coche, los mejores son los enlistados en pantalla, para adelantar en la primera curva se recomiendan los siguientes, es mejor solo elegir entre tuners y muscles, ya que la velocidad máxima de los exóticos no es muy aprovechable en el cañón. En este caso yo seleccionaré el Lancer Noveno y para la vía 12 la impresa, pero para esa vía recomiendo el Supra o Skilin GTR, son coches con unas prestaciones de velocidad un poco bajas, pero fácil de controlar, además son más útiles para el cañón. Iniciaremos la primera prueba, usaremos esta primera prueba para familiarizarnos con el peso, aceleración, velocidad y viraje del coche, en caso de que lo acabemos de cambiar. Es importante adelantar a todos desde el inicio, el orden de los más destacados varía, generalmente son Kenji y Yanji. Gracias por ver el video. En esta segunda carrera, dependeremos más de nuestra velocidad máxima que de nuestro manejo, pero podemos bloquear a nuestros rivales si se acercan mucho, en especial a Wolf. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tercera carrera es un poco más compleja, ya que acá habrá puntos claves de freno y atajo, que pueden decidir la carrera. ¿Sabes en qué me pulí la pasta de tu encerrona? Le compré a Nicky lo que tú no pudiste. Este atajo con salto es muy beneficioso, pero si se hace mal puede acabar en una desventaja considerable, no usar la ralentización de tiempo, ya que provocará que caigamos antes, permitiéndole a Darius saltar por encima de nosotros. Lo ideal es tomar esta línea. Avanzando más podremos encontrar una curva al tomar el atajo, muchas veces podremos adelantarlo. No muy lejos encontraremos este atajo, al tomarlo podremos mantener nuestra velocidad tope en lugar de frenar. Luego en esta curva grande tendremos que tomarla por el exterior y luego pasar al interior para frenar menos. Al tomarla por dentro usaremos la ralentización de tiempo para evitar chocar contra el muro. Una vez terminada la primera vuelta, repetiremos, con los atajos línea de salto. Curva NU. Atajo en recta. Curva grande. También es importante dosificar correctamente el nitro, ya que al utilizarlo todo en una sola descarga, no será útil nunca y es un error muy común que muchos cometen. Curva NU. Curva NU. Curva NU. Curva NU. Curva NU. Curva NU. ¡No! ¡No! Nadie puede conmigo. Finalmente llegamos a la última carrera, probablemente sea la más complicada del juego después del desafío de cañón oro. Acá podremos finalmente aprovechar el reglaje que hicimos al inicio. Para este método, que es básicamente la forma normal, iremos primero con ayuda de nuestra aceleración, para salir rápidamente de las curvas. También podemos usar al freno de mano, pero es menos recomendable. Es buena idea usar una trazada, para poder tomar la curva más rápido. Esta curva parece un poco compleja, pero es importante para el método 2, por ahora no. Esta bajada luego de la curva larga nos dará más potencia momentáneamente. La curva luego de esta bajada puede tomarse a máxima velocidad, pero a veces es necesario frenar. Esta penúltima vuelta, es traicionera, te puedes fiar de tu coche pero la velocidad te juega en contra, así que tendrás que frenar un poco. Y esta recta, es importante prestar atención, ya que con chocar con una pared, hará que el coche rebote, quitando mucha oportunidad. Son necesarios al menos 130 mil puntos y un poco de suerte para ganar. En la segunda carrera será importante no concentrarte en tu rival, eso puede generarte una distracción que te puede hacer chocar contra un muro y perder inercia. Tu concéntrate en tu camino y asegúrate, de bloquearlo para que de esta forma el choque contra ti, lo que te dará 5000 puntos. Nuevamente tendremos en cuenta lo que aprendimos en la primera vuelta, ese mismo recorrido. Derrape con freno, en caso de haberse arreglado curva traicionera y recta final. Derrape con freno, en caso de haberse arreglado curva traicionera y recta final. Derrape con freno, en caso de haberse arreglado curva traicionado. Derrape con freno, en caso de haberse arreglado curva traicionado. Derrape con freno, en caso de haberse arreglado curva traicionado. Nadie puede conmigo. Vía 2, esta es la más útil, sobre todo si no quieres dar la segunda fase, consiste en adelantar. Haremos lo mismo de la vía 1, y ya en un punto especifico empezaremos a correr al máximo. Aquí, luego del túnel Cuando lleguemos a la curva en S, debemos tomarla correctamente Después empezar entrando a la curva por el interior, pasar al exterior y adelantar Una vez medio coche adelantando volvemos a bloquearlo nuevamente Solo mantenemos la posición, lo cual no es difícil Llegando al final de la bajada tendremos la victoria como nuestra Para la vía 3, es la más rápida, y para mí, la más floja Solo tomaremos uno de los siguientes coches Y lo rebasaremos en la primera curva y luego impedir que nos rebase hasta la segunda Y un poco más, lo que será suficiente para los 10 segundos Nadie puede conmigo Con el coche configurado igual que al inicio Y con las mejoras kits de competición Aceleramos y nos colocamos a su costado Y realizamos un adelantamiento con freno de mano Es probable que esta vía requiera más intentos que las otras debido a muchas variantes Encuentro! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.